La polémica entre el diamante negro y Andrés García continúa creciendo. Y es que precisamente luego de las declaraciones del reconocido histrión de origen dominicano el pasado 25 de julio, y ahora la prensa tuvo la oportunidad de cuestionar a Roberto Palazuelos precisamente sobre este particular reto que le hizo Andrés García de verse la cara como si estuviesen en el lejano oeste. De hecho el reconocido diamante negro estuvo entonces comentando que no entendía cómo una relación que era de padre e hijo terminara enemistándose de esta manera. Fue en un encuentro con los medios de comunicación donde Roberto Palazuelos estuvo siendo cuestionado sobre las recientes declaraciones que hizo el histrión Andrés García. Y la reacción del conocido diamante negro estuvo entonces captando la atención de los medios de comunicación, pues no solamente se negó a participar en este reto, sino que también estuvo asegurando que un hombre como él jamás se prestaría para este tipo de situaciones. Eso, eso, no estamos en el viejo oeste, por favor. Incluso Roberto Palazuelos también se dejó ver notablemente preocupado por la situación de salud que actualmente posee el histrión, pues justamente señaló que no entiende qué pasa por su cabeza al hacer este tipo de declaraciones contra alguien que solamente se ha preocupado por velar por su bienestar. ¿Tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado… Incluso Roberto Palazuelos también estuvo aprovechando de aclarar la situación en torno a las recientes declaraciones de Andrés García, quien justamente estuvo asegurando que él se encargó de amedrentar a una persona de su familia. Y aseguró que él nunca se había encargado de hablar mal del histrión y mucho menos de irse en contra de alguno de sus familiares. Si vi las declaraciones del señor Andrés García, me parecen muy desafortunadas. Recordemos que fue el pasado 25 de julio cuando justamente Andrés García estuvo sorprendiendo a todas las personas a través de una entrevista con el programa de primera mano, donde justamente se encargó de emitir diversos improperios en contra de Roberto Palazuelos. Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito. Y en palabras del histrión de 81 años, justamente uno de sus hijos estuvo viviendo cierto desasosiego por parte del conocido diamante negro. La verdad no sé de dónde saca eso, no sé quién le mete esas cosas en la cabeza. Fue por esa misma razón que el reconocido histrión estuvo mostrando su disgusto y justamente se encargó entonces de retar a Roberto Palazuelos al mejor estilo del lejano oeste el próximo mes de septiembre. Sin embargo, esta no es la primera oportunidad en la cual estos famosos actores se ven enemistados entre sí, pues justamente la polémica entre ellos viene derivada del año 2021, cuando justamente ellos comenzaron a hablar cada uno sobre el testamento de Andrés García. Pues recordemos que Andrés García había colocado a Roberto Palazuelos como uno de sus principales herederos de toda su fortuna. Sin embargo, en enero del año 2021, Roberto Palazuelos estuvo declarando que iba a vender la propiedad llamada El Castillo perteneciente al actor dominicano. Algo que para nada le gustó a Andrés García y de inmediato entonces estuvo señalando que iba a remover al actor de su testamento. A pesar de que incluso como te mencioné anteriormente, el acapulqueño tenía mayor peso dentro de sus herederos. Fue a raíz de esa polémica que estos famosos actores han estado atravesando una serie de dines y diretes, entre los cuales pues se han encargado también en algunas oportunidades de limar asferezas, pero todo indica que como en esta ocasión, todavía falta mucho para que las cosas entre ellos realmente se arreglen. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.